Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, da Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido No le gustan que sigan su camino, siempre vestidos de univo casino Tremenda pinta, always cookie Graduated even no a play hooky Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Dale pa' al otro lado, hace tumble a trazos de univo casino Parapsых marion yorris Chocan los taiwan 642 Dale pa'l otro lado, hace tumble a trazos de univo casino Llughaza de unico casino Tremenda pinta, always pulble a trazos de univo casino Tremenda pinta, always pulble a trazos de univo casino Sube la mano pa' arriba, a gozar la vida